Nervios, hay ansiedad, hay excitación. No nervios de lo que yo tengo que hacer, porque yo ya lo que hago, lo hago de hace muchos años. Ya tengo mucha expertise, mucha experiencia en eso. Pero sí, sabés la cantidad de energía que todo el mundo que viene pone en la noche y vos querés darle la mejor noche posible. O sea, vos durante todos los días, durante un montón de tiempo, ves todo eso de la gente, desde que anuncian que va a haber el show, no de que venden los tickets, desde que anuncian ya están pensando en la fiesta, esto, lo otro, que se van a poner, los pasajes, los hoteles, venir acá, los que viajan, los que son de acá, te los cruzas por el mundo, vas a otro lado, te dicen, che, mirá que en junio te voy a ver en Forja, capaz que estás en Copenhague, ¿entendés? Claro, todos con una anticipación enorme todos los años. Y está buenísimo, porque en un mundo tan complicado como está ahora, con todas las cosas que pasan, que entre todos podamos generar algo así, o sea, primero el público, y después la productora, Córdoba, yo como dije, los argentinos, llámalo como quieras. Viene gente de Canadá, entre todos generamos algo muy, muy lindo. Y querés que se mantenga así, entonces tenés esa especie de ansiedad de ver qué va a pasar cuando ponga tal tema, o qué les va a parecer la producción de este año, ¿viste? Cada año la vara está más alta y bueno, estaría malísimo que yo ya sienta que, ah, listo, vamos a Forja y el lunes hablamos. No, o sea, hay que hacerlo primero, hay que jugarlo y hay que ganarlo, pero sobre todo por la gente, ¿entendés? Para devolverle a la gente todo lo que la gente da. Llegué a Córdoba, entré a Forja y entrás y decís, uy, qué ganas tenías de estar en este lugar. Es muy especial, querrías hacerlo cuatro veces al año, pero a su vez es tan especial porque lo hacés una vez al año. Si te hicieras cuatro veces al año ya de a golpe empezaría a perder un poco de gusto. Ya de la primera vez hubo una onda especial. Desde que lo anunciamos se generó una especie, no sé si la palabra es magia, suena un poco grande, pero una atmósfera, si querés, una buena onda. Y es un ritual ya, ¿entendés? De la gente, de nosotros, de hacer el mejor show que creemos que podemos hacer. Yo de tratar de buscar otra música diferente, que cada día sea diferente, romperte la cabeza pensando, si el año pasado terminé con esto, van a estar esperando que termine con esto, no, entonces voy a terminar con esto otro. Yo podría acá venir, poner 40 temas que sé que a todo el mundo le gusta y ya está. Y va a estar bien, nadie va a decir que no estuvo bueno. BNP podría haber dicho, el año pasado los caños esos funcionaron bárbaro, la gente se volvió loca, pongámoslo de vuelta, le cambiamos el color a la luz y ya está. Sin embargo, no ponen ni un tornillo igual que el año pasado, ni uno, ¿entendés? Hacen todo diferente. Bueno, en nada tirarte a chanta, en nada decir, bueno, esto ya está, ya sé que la gente va a decir que está bien porque está buenísimo. No, y para mí eso vale un montón. Todo eso genera lo que te digo, o sea, esa anticipación, este es el quinto año y cada año tiene que ser mejor. En un momento, al principio la gente decía, no, los tickets son muy caros, son muy caros porque el show cuesta carísimo hacerlo, o sea, es un ticket caro para un show buenísimo. La gente sigue apoyando, cada vez se vende más rápido el ticket. La gente entendió el concepto y bueno, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es devolver lo mejor posible todo eso que la gente hace por nosotros. Está buenísimo porque primero venir acá a la universidad, que nos inviten, ¿no? Que ya es un honor porque no de cualquier lado te invitan a universidades para hacer una charla y después con solo ver a los ojos a todas las personas que van viniendo, ves con la ilusión, con las ganas que tienen de unos de charlar, unos de decirte, preguntarte algo. Recién estábamos en el aula con chicos que tendrían 6, 7 años, o sea, más chicos que mis hijas y me preguntaban, ¿qué sentís cuando pones música? ¿Qué pasa si en un momento te olvidás cómo se hace? Unas preguntas buenísimas y muy chiquitos. Y también sabés que para ellos significa un montón. Entonces, la verdad que yo te digo lo mismo, o sea, para nosotros es un orgullo y después, no sé, ahora vamos a charlar después con Bumpy de un montón de cosas, Tori está dando clase de cómo hacen las producciones, o sea, yo creo que ya todos me conocen y saben que soy muy fan de Star Wars y para mí la frase de Yoda, enseña lo que aprendiste, vale muchísimo y acá venimos a enseñar lo que aprendimos. Para mí está buenísimo cada vez que subimos un poquito la vara de la música electrónica, especialmente en Argentina. Como ya lo hemos dicho muchas veces, en el resto del mundo la música electrónica está recontrainstalada, respetada, es considerada cultura del más alto nivel, igual que la música clásica de cualquiera, no hay nada que explicar. Sasha toca en los mejores lugares de Inglaterra, como si yo fuese en el Colón, pero todos los días, no una vez en su vida, o sea, y no salen el diario diciendo, qué bien que llevan a un DJ, no, no, es normal, es cultura, bueno, en Argentina sabemos que hay un historial más complejo con todo eso, entonces, ya igual, a partir de que nosotros decimos el Colón y todo eso, ha habido un cambio en la percepción que se tiene de la música electrónica, pero igual no es tan común que la música electrónica la pongan al mismo nivel que muchos otros estilos que acá en Argentina por lo menos son más respetados. A mí lo que más me alegra, por ejemplo, cuando a mí me dieron el título de la Ciudad de Buenos Aires de Contribución a la Cultura, lo que más me alegra es decir que esto se lo den a un DJ y es un montón. Nuestros queridos DJs y la música electrónica, estábamos llegando a lugares que nunca habíamos llegado. Y esto es igual, o sea, ya habíamos ganado un Cardella hace tres años con el disco de Balance, pero este tenía un poco más valor porque este era un disco totalmente hecho por nosotros desde cero y que lo habíamos hecho durante la pandemia, o sea, tenía un poco más de, digamos, de drama, si querés. Y bueno, lo habíamos hecho para el Grand Rex y después salió el disco y estuvo buenísimo, ya te digo, que muestran que más ya que les guste lo que haces, que te respetan y ya te digo, no a mí sino a la música electrónica, para mí eso es el objetivo importante. Yo, honestamente, te digo, ya la edad que tengo y con las cosas que he logrado, no es que estoy esperando a ver si me dan un premio más o menos, si me lo dan buenísimo y si no me lo dan, que se lo den a otro buenísimo también porque tampoco tienen que ser los premios todos para mí. Ya que haya una terna de música electrónica en los premios, me parece valiosísimo, lo gane quien lo gane. La gente tiene que tener que ser un show muy complejo de hacer porque no solo somos 64 en el escenario, sino que yo llevo muchos ensayos, tenés que tener a toda la gente libre durante una semana para ensayar todos los días, no es tan simple que todos puedan, los costos que tiene, todo eso, no son shows mega multitudinarios, entonces, por ejemplo, aunque parece gigante, en el Colón entran 2.400 personas, no es como Forja, ¿entendés? Entonces, vos con esos pocos tickets tenés que poder bancar un montón de gastos, no es tan simple, pero está vivo, o sea, probablemente, artísticamente fue el desafío más grande que tuvimos nosotros y es algo que definitivamente nos gustaría volver a hacer, no igual, obviamente, ¿no? O sea, haría un connected versión nueva con otras cosas, a su vez, es algo que disfrutamos muchísimo haciéndolo, o sea, que definitivamente me encantaría volver a hacerlo, pero tampoco lo forzamos, o sea, para mí las cosas, y ya a esta altura, que son cosas que te va dando la edad, entendés que las cosas tienen que fluir, o sea, cuando tenga que salir, va a salir, ojalá un día vengamos y lo hagamos acá en Córdoba, y que no lo vea como algo descabellado para nada, ¿entendés? El difícil fue el primero, el Colón, por todas las barreras que había que tirar, pero ahora, con lo bien que salió, digamos, es más cuestión de que se dé todo, de que fluya, pero lo vamos a hacer. Yo eso, en algún punto, primero que sí me encantaría, pero yo no me voy a pelear con la popularidad, o sea, esto es así, no me quejo, ¿entendés? Hoy no podría ser un show para 200 personas, porque habría una manifestación en la puerta de gente queriendo entrar, más como somos los argentinos, dirán, no hay más entradas, vamos igual. Si, imagínate acá, o sea, dos shows enormes, se venden en un minuto, pero yo en mi mente lo tengo como algo de decir, todos alguna vez vamos a declinar, vamos a perder popularidad. Hoy día, lo que yo hago le gusta a muchísima gente, algún día no le va a gustar a muchísima gente. Y lo bueno es que, lejos de preocuparme, digo, buenísimo, cuando pase eso, no es que quiero que pase mañana, pero el día que pase, tengo esto para hacer que también me gusta. Lo mismo, por ejemplo, yo hago mi programa de radio residentes desde hace 20 años, pero en realidad lo que más me gustaría, lo que siempre soñé, es hacer un programa de radio a la noche, tarde, donde yo, por ejemplo, los invito a ustedes dos, y diga, bueno, y traigan los videos que escuchaban cuando era el chico, que los vamos a discutir. Y hablamos de música. Para la mayoría de la gente es aburridísimo, pero a mí me encanta. Entonces, ese programa que no tiene rating, que no gana plata, que no le importa a nadie, a mí me importaría hacerlo. Yo sería feliz haciéndolo. Algún día lo voy a hacer, pero ¿cuándo lo voy a hacer? Y el día que me baje de un avión de todos los que tomo, o que mis hijas sean más grandes y pueda irme de mi casa todas las noches y a nadie le importe. Entonces, ahora voy balanceando con la vida, que está buenísima, o sea, tengo una vida privilegiada, increíble, o sea, tengo una familia increíble, y hago 100 shows por el mundo, espectaculares, o sea, al 90% le gusta lo que hago, o sea, más no puedo pedir. Pero lo bueno de eso es que, lejos de preocuparme de decir, bueno, pero algún día ya no va a ser así, no pasa nada, va a ser asá y también va a estar bueno. Y yo soy old school, o sea que yo arranqué, digamos, desde la primera época, las tres primeras que son capítulos, creo que cuatro, cinco y seis, o sea, definitivamente, y sobre todo la segunda y la tercera, digamos, que son las más oscuras, ¿no? La primera está buenísima, pero a mí me gustó un poco más la segunda y la tercera, sí, que ya, digo, sería la quinta y sexta, creo. ¿Musicalmente te inspira? Sí, muchísimo. Bueno, John Williams es maestro de todos los tiempos. Hace poco fui en, ¿sabes? en Uruguay, y fui a ver, ponen la película, y la orquesta toca toda la película. Es espectacular. Muy, muy bueno. High school. Tres turn. Hola. Hame que ver. Hame que ver.